Salieron del alto en Georgia un jueves por la mañana Una troca ochenta y tres, Baltazarra manejaba Baltazarera de Reyes, su compañero de Jalpa Baltazar traía la troca y Oscar lo acompañaba Venían a dar una vuelta, las cosas tenían planeadas De darte unas vacaciones y luego se regresaba El reloj daba a las nueve cuando el alto salía Traían la troca cargada de ropa que ellos traían Pero aparte de la ropa, unas armas se escondían Dos veinte horas de camino, la gente los sospechaba Pero al llegar al arelo, un alba mal los paraba Pa' que todo lo que traigan, esto no me gusta nada Les llegaron bien la troca por fuera y no hallaron nada Pero al abrir la cabina, la alarma no detectaba Desarmé toda la troca, estos no me ven la cara Les hallaron dos pistolas en la cabina escondidas Ahora la gente comenta que detalletas traían La verdad solo la saben ellos y la policía Este día fue mala suerte, fue el traicionero destino Porque quedaron sin troca y Oscar quedó en el presidio Y no sirvieron de nada las veinte horas de camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video